Al final No queda nadie más que tú El Oscar Oscar esperate Esperate que te quedan 7 puntos Que si Bajad las armas, la lucha ha terminado Tengo ulti eh Espera que se te está descargando Llega munición pesada Que se te está descargando Que se te está descargando Oscar que se te está descargando Tienes munición pesada Un mapa nuevo Eh Adiós El resultado es Eh, eh, se había tirado el asaltante En el suelo tío Dani que viene No te ha visto, no te ha visto El Oscar va por ti Ya no tiene, ya no tiene Dani Jajaja Arriba Un hoc En mi cadáver Que viene, que viene Jota que viene Jota Jota que viene, que viene A los tres, a los tres vivos ahí Ahí, chaval, madre mía Jajaja 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 Ojalá, aquí Tengo ulti, tengo ulti, chaval Jaja No queda nadie más que tú Reanima a tus compañeros Dos Por uno Jajaja 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 Te va a matar anda Toda la muita Pero menos tu Pues Bueno, eh Por favor Te callas Yo una partida Vale No No quiero me he hecho una triple baja que cojones los tres a fusibles de pulsos los tres el vals pero dios 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 no aparecemos en larga vamos por dentro que hacen los dos con el armamentario cabrones y yo no me suena el falupe a sólo malo a solos otros a ver cómo se me escucha ahora así es perfecto muchas gracias ojo la vida ha tocado hicimos de afuera una polla te lo juro tío te lo juro a gusome es que era un puro amo tío que me son contra de golpe la ni de que no mata tío pero lo que hay no vamos a llegar al faluco en la ni de tenerlo clara mira viene otra vez por abajo viene otra vez por abajo uno eh oh oh me ha cegado eh me ha cegado me ha cegado vale voy con vosotros no tío me ha matado DG no te la juegas tío que haces DG tío madre mía mira lo que me ha cegado te la juro en pie la que me acabo de sacar empate no me jodas tío empate no me jodas tío Si, mira, me han pillado a mi por detrás Que no, no, no le hagas caso Hasta que te diga, obvio, como ven para matar a uno No, no, quizás no estés vivo No le hagas caso, eh, por Dios Tío, no estoy usando nada el paso del sombra What the fuck Toma el tiraco que te ha tirado, chaval Le he dado con la piña a uno, le he dado con la piña a uno, eh Ha muerto uno Muerto otro Muerto otro Me los he cargado, no estás en el mismo lado Me los he cargado, tío No sé qué me ha dado Llevas ventaja Lucha para mantener a la venta Ahí está ¿Qué hace? ¿Quién me ha empujado para arriba? Me cago en su puta madre, casi me mata, tío Alguien me ha empujado para arriba, gordos Cuidado, está a la derecha Ahora Ya está O sea, mira, mira, mira Primero me ha asomado un momento Alguien me ha empujado para arriba Luego he tirado la granada de piña Y alguien ha cogido mi granada de piña Y la ha transportado a un sitio Uno de vosotros dos ha sido Maña Tres bajas, loco Maña Nah, estos son de escopeta Vamos, acerca Ya está ¿Quién se ha quedado quieto? Yo, yo, yo Que se me ha quedado a pillar Muy bien, tío Pues muy bien, eh El momento perfecto para quedarse quieto Se me había quedado pillado Joder Pero si se ha quedado un toque Te lo juro Mata a la usón Reanima Reanima Eh, abajo Está, está abajo Madre mía, ¿quién está vivo? Dani, reíme Dani, reíme Corre, corre, reíme Que viene, Dani, que viene La polla pa' tu madre Las muertas Jajaja Vamos Tú, yo tiro la ultima No, me la he quitado o no No lo entiendo Creo que tengo el paseo de oro A ver, un momento No, no me la he quitado No me la he quitado No pasa No La voy a tirar ahora, eh ¿Yo? Salen aquí todos Toma, triple A mí, déjame ir por larga Tú déjame ir por larga Ya verás cómo me la saco mejor Que me escuches Guardiana abatida Guardiana abatida Solo quedas tú en pie Tienes munición pesada ¿Y cómo voy? Compañero, está un tío campeando con la escopeta ¿Te quieres callar? Te he dicho que te calles Cuando me digas esto, hijo de puta ¿Dónde va la guarra? Madre mía, la que me acaba de sacar La voy a grabar y todo, tío